La etapa de la lactancia materna es una de las más importantes por la que pasan los menores. En ese lapso aparecen dudas, creencias y otras situaciones en torno a ese proceso. Es por esto que en este 2023 continúa brindándose una consulta de lactancia en el EVAIS de Villa Ligia, aquí en Pérez Celedón. A partir del 2 de noviembre empezamos con este programa, dando la consulta de lactancia a todas las embarazadas, a todas las pospartos que tuvieran alguna complicación con el tema de lactancia. Quisiéramos recordarles porque es muy común que todas las embarazadas vengan a pedir información del parto, busquen información del parto y eso está excelente y está muy bien. Pero son muy pocas las que buscan información sobre lactancia materna. Ya cuando tienen el problema es cuando sí acuden ya con las crisis. Con la consulta lo que queremos ofrecerles es que tengan bastante información para evitar esas crisis, evitar esos problemas y ahorrarse problemas, tanto a la familia como cuando llegan con nosotros, que no esté muy avanzado el problema. Tome en cuenta el día y el horario en el que se brinda esta consulta. La consulta se está ofreciendo los miércoles de 1 a 4 a toda la población de Pérez Celedón, indiferentemente de Leváis al que pertenezcan, pueden solicitar la cita y con muchísimo gusto aquí los vamos a atender. A todas las embarazadas en el tercer trimestre, ya terminando su embarazo, les ofrecemos una orientación más o menos de 30 minutos, pueden venir acompañados de su pareja o de la persona que va a estar más cercana cuando nazca bebé, para que también reciba esta información y pueda ser de gran ayuda a la mamá cuando está en estas crisis. ¿Cuáles son las dudas más recurrentes sobre la etapa de lactancia materna? Cuando ya ha nacido bebé, lo que suelen consultar más es el agarre, las grietas, que no me está bajando suficiente leche, siempre creen no poder, creen no llenar a bebé que está llorando de hambre y el 99% de los casos no es así. La madre puede, puede darle lactar a su bebé sin ningún problema y el bebé llora generalmente por otro montón de situaciones y no necesariamente por el tema de producción. Sobre las citas, ¿cómo se obtienen? Pueden asistir a su Ceváis, al Eváis al que pertenecen y ahí se les tiene que agendar la cita. En el control prenatal le pueden solicitar su cita al médico y con muchísimo gusto él se la va a asignar. Y si quieren asistir a Leváis acá, a Villaligia, pueden también hacerlo y con muchísimo gusto igual aquí se les va a asignar la cita. Hasta el momento se ha notado una respuesta positiva entre las mujeres que residen en zonas cercanas y menor de las partes más alejadas. Creemos, no sabemos si es porque tal vez no conocen todavía el programa o si es por la distancia que se les dificulta llegar hasta acá, pero sí queremos motivarlos para que se den cuenta que es una consulta que vale muchísimo la pena, que no se van a arrepentir de venir. Como les decía, en el embarazo es más o menos 30 minutos donde se les va a dar muchísima orientación, muy muy útil. Y si es en el posparto y si tienen algún problema, pues les garantizamos que les vamos a ayudar para evitar complicaciones mayores. Una importante iniciativa que se brinda en Leváis de Villaligia.